Hola, les habla su señorita Colombia, María Fernanda Aristizao Alurea. Y hoy los quiero invitar a que disfruten de esta época de sembrina en casa. El derecho a la vida prevalece ante cualquier otro. Que una decisión no arruine tu vida ni la de los que más amas. Evita la pólvora. Campaña de la Gobernación del Quindío, tú y yo en Navidad por la Unión Familiar. La Gobernación del Quindío te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Tú y yo somos Quindío.